¿Qué tal Rafa? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal ayer? Gusto saludarte listos con la información de los deportes. No sé si tuviste la oportunidad de ver el clásico regiomontano femenil, que la verdad, mis respetos para las chicas se entregan al máximo. Y la verdad, la gente que tuvo la oportunidad de ir al estadio el día de ayer, más allá de que no hubo goles, yo creo que salieron satisfechas de ver la manera en que se respondieron en el terreno de juego tanto las jugadoras de Rayadas como las jugadoras de Tigres. Y es que el partido tuvo emociones en ambas porterías. Las mejores jugadoras del encuentro fueron las porteras de ambas escuadras. Una buena entrada arriba de 30 mil aficionados, los que se dieron cita el día de ayer en el Gigante de Acero, que por cierto, no hubo goles, pero sí hubo una torrencial aguacer, una lluvia, un diluvio que se presentó, sobre todo en el segundo tiempo del partido, pero la gente no se movió de sus lugares, ahí estuvieron apoyando, es una verdadera fiesta. La verdad, si usted todavía no le da la oportunidad al fútbol femenil, se lo está perdiendo. Así, hubo llegadas por parte de Tigres Femenil, llegadas por parte de las Rayadas, un buen espectáculo que disfrutamos ayer. Lastimosamente, pues no hubo anotaciones. 0-0 el resultado final en este partido. Con este resultado, las Rayadas ya amarraron el primer lugar. Falta solamente una jornada para que termine la fase regular y ahora sí, meternos de lleno a lo que será la liguilla, donde las Rayadas buscan el bicampeonato. Así lo ha manifestado en reiteradas ocasiones, Eva Espejo, directora técnica de las Rayadas. Mira, en cuanto al arbitraje, nunca voy a hablar, lo respeto mucho. Creo que son partidos de alta intensidad, de ida y vuelta, y de pronto hay momentos donde creo que se puede estar o más cerca o juzgar de otra manera, pero eso realmente el protagonismo, no le voy a dar protagonismo al arbitraje. Al final, ellos saben cómo van a ser, confío en que la comisión siempre va a hacer su trabajo, revisa los videos, hace todo, así que yo confío, de eso no voy a hablar. Y al final, pues nos faltó el gol. Digo, sí hubo uno, pero... Ahí en las palabras de Eva Espejo, directora técnica de las Rayadas, y es que, pues sí, en el partido hubo demasiados errores arbitrales que afectaron a los dos equipos, Monterrey o las Rayadas, se vieron un poco más afectadas porque les anularon un gol, que eso obviamente va directamente al marcador, pero por ahí las Rayadas se salvaron de que les marcaran un penal en contra, también hubo una mano dentro del área del equipo de Tigres que era penal para las Rayadas, un fuera de lugar increíble que fue marcado en el momento en el que viene la pelota de un rival y el árbitro, la banderada en este caso, decide levantar la bandera para marcar un fuera de lugar. Esto provocó la ira de Rebeca Bernal, jugadora de Rayadas, que reclama y se va expulsada por la forma airada en la que reclama. A fin de cuentas, pues tuvo emociones hasta con las polémicas arbitrales. Roberto Medina también habla sobre el desempeño de su equipo. De posesión de pelota, abusamos a veces un poco de la pelota larga, pero yo creo que todas las futbolistas hicieron lo mejor que pudieron dentro de la cancha y que, como vuelvo a repetir, creo que es un empate justo. Pues yo creo que hoy nos paramos muy bien en la cancha. Obvio, tenemos detalles, los analizaremos en corto nosotros, esas fracturitas que por ahí tenemos de repente defensivas, pero en general el equipo compite, compite bien y yo creo que vamos bien de cara a lo que viene. Ahí las palabras de Roberto Medina, ya solamente resta un partido de fase regular para meternos de lleno a la liguilla por el campeonato donde Rayadas y Tigres son las amplias favoritas para llegar a la final y por qué no pensar en otra edición más de una final regia femenil. Y vámonos a cambiar de información porque hoy hay actividad de la Conca Champions, la final que se disputará entre el equipo de Pumas y el Seattle Saunders. El partido es a las 9.30 de la noche, es a dos partidos. La ida será esta noche 9.30 en el Estadio Olímpico Universitario donde ya anunció el equipo de Pumas que hay venta de boletos ya completamente sin disposición. Ya el estadio estará en su máxima capacidad. Pumas con un plantel reducido, un plantel modesto, dando pelea tanto en Conca Champions como en la Liga MX y pues a seguir manteniendo la hegemonía de los clubes mexicanos sobre los clubes de la MLS. Esta es la oportunidad para que el equipo de Pumas dé el primer zarpazo y pueda ponerse adelante en el marcador global. Y bueno, pues también ya que se está hablando de los equipos capitalinos, déjenme le platico lo que el día de ayer se dio a conocer esta gran noticia y es que el Manchester City estará en nuestro continente el próximo mes de julio y el día 20 se estará enfrentando a las águilas de la América en un encuentro que se celebrará muy cerca de acá, en Houston, Texas, donde seguramente habrá una gran capacidad para los aficionados americanistas que son muchísimos y los que radican sobre todo en el territorio de Texas, allá en los Estados Unidos. Y bueno, pues también hoy hay motivo de celebración, motivo de fiesta, porque el torneo más importante a nivel de clubes, a nivel mundial, tiene su partido el día de hoy con el del Real Madrid frente al Manchester City. Juegazo, dos de la tarde el encuentro donde buscará el equipo del City pues dar la sorpresa y poder avanzar o dar un paso importante hacia la final. Son partidos de semifinales, hay que recordarlo. Este es el juego de ida que se disputará en Inglaterra, semifinales, partido de ida hoy dos de la tarde, Manchester City frente al conjunto del Real Madrid. Mañana también hay actividad y bueno, por lo pronto, vámonos con lo que sucede también con la selección mexicana, porque se ha dado a conocer que la selección mexicana tendrá un encuentro cerca también de la ciudad de Monterrey, allá en Torreón, Coahuila, en el TSM, Territorio Santos Modelo, estará recibiendo a la selección mexicana en el partido de las Naciones de CONCACAF, la Liga de Naciones, frente al equipo de Surinam. Así que bueno, pues tendrá esta oportunidad la gente de poder ver a la selección mexicana, el partido pues que se jugará el 11 de junio a las 9 de la noche en Territorio Santos Modelo. Es lo que tenemos, Nayeli, en la información de los deportes. Y la verdad, si tú has visto a las chicas jugar, no me dejarás mentir que es un gran torneo el que han hecho a lo largo de la temporada y que por eso nos regalaron un buen clásico, aunque no hubo goles. Oye, Rafa, de hecho me atrevo a decir que juegan hasta mejor que los hombres. Hay mucha pasión, hay mucha entrega, pero pues lamentablemente no se ve la misma afición a comparación de un clásico normal, también de los felinos de hombres, lo cual pues llama la atención, ¿no? Sí, es que poco a poco le han ido dando la oportunidad. Fue una buena entrada, 31 mil aficionados los que hicieron cita en el Gigante de Acero. El partido fue tarde a las 9, se acabó a las 11 de la noche. Y pues había, fíjate, es bien diferente la forma en que se divierte la afición que va a ver a los equipos femeniles que a los de varones. Es un ambiente mucho más familiar. Vi muchísimos niños, muchísimas damas y gente que iba en familia a apoyar tanto a Tigres Femenil como a Las Rayadas. Y en cuanto a ambiente, genial, espectacular. Y luego todavía la lluvia, pues le dio ahí un ingrediente especial al partido. En lo personal, mi niña tiene un abono también para Las Rayadas y le encanta ir. Rafa, muchas gracias por tu información. Gracias, Nayeli, buenos días. Buen día. ¡Gracias!